Oiga, pues ayer domingo en un partido verdaderamente trepidante, como dicen los futboleros, el equipo atlético Morelia venció al Celaya y pasó a la final de la Liga de Expansión. ¿Sí está bien dicho Liga de Expansión? Sí. A la final de la Liga de Expansión estuvo bueno el juego. Un gol de portería a portería que estuvo de verdad extraordinario. Lo debo de decir, el último portero que había metido un gol de portería a portería en México fue Félix Madrigal, el portero era Aguado, hasta se me fue el nombre por estarme hablando, de León, lo metieron aquí en Morelia. Bueno, pues ya se rompió eso porque el portero Rodríguez, sí se ha pedido Rodríguez, el portero Rodríguez de Morelia, otra vez un portero de Morelia, mete gol de portería a portería en Celaya. Pues hay mucha emoción, ya se dieron a conocer los horarios para la final. Miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Morelos y sábado a las 9 de la noche allá en Guadalajara porque la final es contra el Tapatío. ¿Pero qué cree? El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez, dice que, bueno, por lo menos el gobierno del Estado no pondrá pantallas en plazas públicas para el partido del miércoles, que porque quiere que se llene el Estadio Morelos, escuche. Estamos primero viendo a qué horas va a ser el partido. Queremos que el Estadio Morelos esté lleno, ¿no? Entonces yo creo que seguramente el domingo, que será la final, la gran final, ya transmitiremos, pondremos en plazas públicas, en vivo el partido. Pero el que es aquí, ahora sí que queremos el Estadio lleno. Queremos irnos con ventaja. Oiga, yo creo que sí, no es muy futbolero el gobernador porque le aseguro que el Estadio Morelos se va a llenar. Digo, tú sabes más de esto, Diego, ¿se llena o no se llena? Se va a llenar y debería de ser más empático con la afición que quiere vivir el ambiente, que quiere vivir la emoción de estar con otros aficionados. Y poner, bueno, si no las pone él, de todos modos las van a poner. Pero debería de ser más empático con la afición porque no toda la afición de Morelia tiene para pagar un boleto, señor gobernador. Igual usted sí. Bueno, no, usted tiene palco, que se lo prestan, por cierto. Pero debería de ser más empático con la afición que no tiene para pagar un boleto. En fin, el gobernador quiere ver lleno el Estadio Morelos. ¡Gracias!